Que yo desde una súplica, unirme esta esposa Una respuesta, a una ideología, sin que al fin absurdo Tu presencia, se propaga, causando estúpida fuerte Corona epidemia, y religión, la presión pado Calaminar en tu grande mentira, en la confundancia O de un puro dios, en mis santos miles de protección Un mil de señales, no dijiste, que no es un fiel defunto En tu tumba profunda, contra tu muerte no inquieta No, 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 no Esta es mi noche Hoy muere Convertiéndote en ceniza Sedicción Por tu sentido no viajaba, no hay que llorar Por tu culpa sufres, de este puto que provocan Asomar por tu muerte, desde esta, estupidencia Patética misión, en miseria, de lástima ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay que llorar Temprano sobre plano, este encreno rico de tu mente Entre las entallas de mis pretos, por odio te higgoas Siente el vacío de un punto, enfoque ese diablo y fiel Continuando una brinca de río, este orgullo de un poco que te va, y sé Esta es mi noche Hoy puede convertirnos en inteligencia, inteligencia